Cuando comenzamos a investigar la educación alternativa apenas existían redes en Latinoamérica. En 2012 estrenamos la educación prohibida desde Argentina y paralelamente en Puerto Rico comenzaba el Encuentro de Nuestra América iniciado por nuestra escuela. Durante 6 años desde Revo creamos y apoyamos el surgimiento de redes en toda la región colaborando con la formación de tejidos de apoyo en Argentina y apoyando de cerca el surgimiento de otros tejidos en Perú, Ecuador, Brasil, Uruguay, Colombia y Chile. En 2015 realizamos en Bogotá la primer Semana Internacional de las Educaciones Alternativas con 50 referentes que se encontraban la mayoría por primera vez. Desde entonces quienes logramos construir lazos de colaboración y acuerdos comunes nos encontramos en el cuarto ENA en Brasil y en el quinto ENA en Chile. Donde cada vez más experiencias educativas alternativas, populares, emancipadoras, transformadoras, descoloniales, liberadoras. Nos encontramos para construir desde la diversidad una otra educación posible para nuestra América. Este proceso apenas comienza porque todos los años las redes de más de 12 países continúan sus encuentros locales, regionales, nacionales rumbo al próximo encuentro de Nuestra América.